Oye, les voy a hablar de lo siguiente. Suena a cabo de mundo. ¿Qué? Cada vez que mostramos imágenes sobre algún fenómeno de naturaleza que quizás porque no teníamos las comunicaciones de hoy, las cámaras... Es verdad. ...que registran todo, quizás antes ocurrían y no sabíamos. Hoy día no pasa más, se muestra más. Este es algo lo último. Tromba de agua en Rusia. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Pero sale la estepa? ¡Eso es con hielo! ¡Oh, hueón! Ya los barcos se ven insignificantes. Te aviso al tiro, esto no pasaba. Escúchame, esto ocurrió en Noboroxic. ¿De esa ciudad? Noboroxic. ¡Oh, huele a cagú! Este es un acontecimiento meteorológico bastante impresionante. Está en todas las cámaras, incluso en televisión y otros turistas coincidieron. Es como un tornado en el agua, May. Entonces toma el agua y le lleva hasta el cielo y después la hace caer. Ya lo habíamos visto en nuestro país, eso hace poco. En... ¡Ecuático! ¡Oh, yo pensé que era un glaciar! ¡Lebu! ¡No me imagino! No, 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 mira los barcos. ¡No, no, no! ¡Mira el barco! ¡No, no, no! ¡Mira el barco! ¡Mira el tamaño! ¡Mira el tamaño! ¡Qué imponente, güey! ¡Y simultáneamente dos! ¡Mira el tamaño! ¿Cachai que diez de esos que quisieran llegar a la costa así? ¡No, y las nubes no están muy negras, eh! ¡No, y eso que está despejado en este lado! ¡Sí! ¡Lombas marinas en Rusia! ¡Lomar esta calma! ¡Qué impresionante, güey! Voy a un acto místico, fíjense que a veces la tostada, a veces en la mancha en la pared, algo. Este hombre descubrió en un poste con una enredadera una imagen de un chiquillo, hombre. Él dice, es Jesús. Y a su acto, y a su acto, es un poste de alumbrado, un poste de telefonía, y con la cabeza así como gacha. Porque producto de la enredadera de este árbol que va trepando, da la sensación de que fuera Jesús crucificado. Igual no, porque el árbol como que hizo un sacadito y le creó la forma. Esto está en una carretera, el tipo se llama Ricky Navarra, el que hizo la foto y dijo, simplemente me llamó la atención. Me dijo a mí mismo que seguro se parece a una imagen de Jesús que cuelga el poste telefónico, dijo Navarra. Dice, creo que esto no es simple coincidencia, aquí hay un mensaje de Dios. Simplemente podría ser que nos dice algo. Ya sabe, estoy mirando por encima de usted, voy a responder a sus oraciones, interpretó Navarra, que es el fotógrafo, que logró aquí un instante de fe, ¿por qué no? Sí, claro, es una experiencia religiosa, perdóneme. Exactamente. Señales que dicen algunos. Le voy a hablar ahora, me salto al futuro, esto es lo que vamos a ver y cómo vamos a ver la televisión en el 2014. ¿Cómo? ¿Ya más que un tronco? Ahí, a tres años. Holograma, ¿no? Todo es pantalla y todo va a ser de este modo, mira. A ver. Es increíble. Mira. Eso es como lo que tenemos hoy día. Como lo que ya existe. Pero mira. Pantallas planas. Pero eso ya existe, pollo, ¿eh? No es broma. Pero si, por eso digo, esto va a ser masivo el 2014. No, pero que todo va a ser de este modo. Mucho está en calidad de prototipo. Sí, hueón. Los espejos, todo va a ser de televisión, va a ir a informe del tiempo, ahí que me pongo, la hora, la agenda, que tengo que hacer en el día. Sí, obvio. Para estar en tu espejo. ¿Qué 2014? ¿Qué 2014? ¿2012? Son prototipos y son de que muchas veces se hacen para lograr y financiero, el tipo que quieren poner plata para desarrollarlo. Pero hueón, sí. De hecho, una ventana. Ya habían sacado una mesa que podía hacer esto, ¿te acuerdas? Una mesa de centro de ley. Y ya está, más cara que... Mira, cómo es esa, mira. Qué bacán. Están poniendo atención porque esto es lo que en tres años más puede estar en tus hogares, en su oficina. Todo pantalla. Qué hueón. Tiene que ahorrar un tiempo aparte. Espérate, los Redbanks, todo eso, la modernización que viene... Mira. Igual no... ¡Oh, qué bacán! ¡Ah! ¡Ahora! ¡No quiero, no quiero, no quiero! ¡Yo quiero! ¡No quiero! El que nunca hacha que afuera. ¡No quiero que lo saquen antes! Oye, te quiero contar que lo que viene a continuación es de un grupo que ya hemos presentado en esta sección, en Zappi, difamadores. Unos muchachos universitarios que toman la realidad actual y la distorsionan, la critican, la manipulan, hacen de eso una forma de analizar, reflexionar. Esta vez lo hacen por lo que ocurrió con la sección termoeléctrica. ¡Usted es choro, Arch! Y nos gusta alegar, por Twitter y Facebook, o saliendo a la calle si hay que reclamar. Nos gusta el guanaco, que nos venga a mojar, somos tan idiotas, defendemos por moda la biodiversidad. ¡Ah, qué bacán! De mierda, sin convicción, quizás la corema tenga la razón, que importa el pingüino, y el mar con carbón, hagámonos ricos destruyéndolos. Quiero desajarle. Somos chifis de mierda, con conciencia social, ¿te acordáis? ¡No está! ¡Muy ilusivo! Oye, debo decir, ¿cuál día el terremoto? Aquí lo puedes interpretar como quiera, dependiendo de cuál sea tu percepción, porque hay gente que puede, un directo ataque, un directo descenso... No, es una burla al comentario por Twitter de los hippies, claramente, se quedó para el terremoto, estuve con uno de ellos, de los que crean otras canciones, nada, bueno, es muy notable, muy buena gente, grande papá. El 20 de septiembre se da inicio a la séptima temporada de Doctor House. La mejor, la mejor mierda. El personaje Gregory House, el doctor, interpretado por Hugh Laurie. Bueno, este británico ha dicho que le ha costado mucho el papel y ahora está muy difícil, porque tiene que ser de romántico y de simpático, cosa que no lo era hasta hace poco. Bueno, la promoción ya está lista, porque el 20 de septiembre va al aire, pongamos... Vamos, vamos, mierda, grande Doctor House. Un lado sencillo y les había comentado... ¡Ey, guay! ¡Sos igual, Felipe! Pon esa cara, por favor. ¡Felipe! ¡Eres más guapo, Felipe! ¡Eres más guapo! ¡Mira! 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 ¡Oh! ¡Oh, sos igual! Tiene los ojos más turquesa, nada más. ¡Para otro lado! ¡Más grande, perfecto! Más grande, ¿no? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Y como más... ¡Felipe más guapo! ¡Más sombra! ¡Mira esta otra, con una parecida rosada! ¡Mira qué marido! ¡Mira qué marido! ¡Mira la felicidad, hombre! ¡Mira la felicidad, hombre! ¡Mira la felicidad! ¡Mira la felicidad, hombre! ¡Mira la felicidad! ¡Mira el amor! ¡Mira el amor! Ahora está como payas. ¡Viene el amor! ¡Qué buen amor! ¡Se supone que la octava es la última! ¡Sí! ¡Va a haber una más! ¡Que no se acabe nunca! Tiene una relación con la directora del hospital Que ya se inició en la quinta temporada Y en la séptima Se puso simpático Se puso simpático, se enamora Y no cogea Lo dejo tranquilo Voy con los siguientes José Fátiz estuvo comentando el trailer de Machete Que se hizo por Rodríguez Así como un trailer falso No había una película de eso Pero entusiasmó y logró que después de eso Se convirtiera en un film verdadero Y que ya le ha ido muy bien el fin de semana Salió con muy buenos estrenos Pero le hay que contar que eso de hacer trailer Es una buena fórmula para lograr financiamiento Ponga mucha atención porque este trailer Se convirtió en película Mira, se llama Hobo con escopeta Es Rudolf Howard El de Blade Runner Mira Brian, no, I'm perfect No mistakes No regret No, mira, todo el salón Yo salto el trailer Mira Ay I hate to tell you this But if you grow up here You're more likely to wind up Some of your bodies No, I'm sweet Or shooting dope From dirty needles And bust them Es como un taxi driver moderno ¿Cachai o no? Así que mejor Vamos con escopeta Excelente, weón Weón Weón, vamos con lo que no existe No existe la película Hace como si fuese de una película Pero no hay tal Es donde los directores presentan su habilidades Como para contar historia Son los falsos trailers Son los falsos No existe la película No existe la película No existe la película Probablemente no existe la película Son los trailers Oye, vamos con escopeta Weón, hay que verlas Mayores 21 Sí Hobo with a shotgun Así se llama la película Y güey Te cuento dos cosas La primera Es que es más sanguinaria que Machete No, claramente Claro, ¿no? Y segundo, Sal Fati Ya consiguió presupuesto Sí El trailer fue tan exitoso Que ya se decidió Y se va a hacer una película de esto Excelente Ahí modifica el trailer Porque que mejore incluso el casting Que se yo Fuerte igual Pero fuerte ya Mira, la hicieron Listo, es fuertísima Pongo toda la plata Bueno, oye...